Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 23 de marzo de este 2022 y son las 7.1 minuto. Comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, ya saben, desde diferentes ámbitos, económico, financiero, previsional y aquellos a lo mejor noticias o datos o incluso tips que podemos comunicarles y darles a conocer para que también les sirvan en su día a día. Como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tienen varias plataformas donde ustedes pueden ver este Cultura Express, ya sea por YouTube, Facebook, Instagram. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando. Además también de saludar, para que no se me quede ahí después, al final del programa, también saludar a Radio Isla FM 95.9 del dial desde Pichilemu para toda la provincia de Cardenal Caro. También los saludamos a todos los radio oyentes. Así que comenzamos un nuevo análisis de la jornada, pero antes, como siempre, vamos a lanzar la encuesta del día para conocer su opinión con respecto a una situación que comentamos ayer, pero que hoy también la vamos a desarrollar un poco más. Y la pregunta es la siguiente. Tras los dichos de la ministra Jara, ¿crees que el gobierno quiere expropiar los fondos de pensiones? A, sí, B, no. Y ya saben, la pregunta va a salir por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter, para que ustedes vayan seleccionando la opción que más les parece y además los invito a que complementen su opinión a través de los diferentes chats para que en un ratito más podamos leer sus opiniones al respecto. Pero hoy vamos a hablar de quinto retiro. Lógicamente es el tema que está ocupando las portadas de todos los medios de comunicación y también de las conversaciones de los diferentes pasillos del Congreso, pero no vamos a hablar sobre eso solamente. Vamos a hablar hoy del pan, si nos da tiempo también, del gas. Y vamos a hablar sobre todo de las próximas reformas que se vienen para el país en materia económica y previsional. Porque creo que es importante que todos vayamos también conociendo qué es lo que se va a venir próximamente tanto en el Congreso como en el Gobierno y que finalmente nos va a afectar a todos los chilenos. Y es que vamos, como les digo, a empezar hablando de las reformas. Ayer Mario Marcel acudió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para dar a conocer el cronograma de los próximos proyectos a corto plazo que va a impulsar el Ejecutivo y también las reformas, las grandes reformas y también ambiciosas, tildadas por muchas reformas que va a llevar a cabo este gobierno de Gabriel Boric. Ya más o menos se conocían qué tipo de reformas, pero faltaban las fechas, cuándo se va a iniciar toda esta discusión. Y bueno, según lo comentado por Mario Marcel, ya saben, el ministro de Hacienda detalló que durante el primer año, este primer año de gobierno, y sobre todo durante lo que es este 2020, 2022, ahora en abril va a tener comienzo, va a empezar el tema del reajuste salarial. Ya recordemos que se había anunciado para final de gobierno de Gabriel Boric que se llega a este tope o a este, mejor dicho, a este salario mínimo de 500.000 pesos, pero ahora, según lo que se comunicó, se va a intentar alcanzar los 400.000 pesos. Eso se tiene que establecer ya a la brevedad. Próximamente, de hecho, lo vamos a ver, que se va a empezar a discutir en las diferentes cámaras, porque para el día 1 de mayo aproximadamente debería ya estar estipulado el nuevo reajuste salarial. Por lo tanto, esa va a ser la prioridad, la más próxima, que se va a llevar a cabo, digo, en el mes de abril. Siguiente paso, la reforma tributaria. ¿Para cuándo está prevista? Para junio de este año. Y por último, para el último semestre va a ser la tan esperada por algunos, y sobre todo para ver los cambios que se van a llevar finalmente a cabo, la reforma previsional. Eso, como les digo, para el último semestre de este 2022. Con respecto a la reforma tributaria, ¿qué se ha dicho? Bueno, en principio dice que se va a dividir, ya se anunció que se va a dividir en varios proyectos diferentes para focalizarlos un poco más y también que se agilice la tramitación. Porque dice Marcel que se podría presentar un gran proyecto de reforma tributaria, un documento de más de 200 páginas con muchos artículos, pero dicen que eso haría que se ralentizara todo este tema de la reforma tributaria. Por lo tanto, lo van a dividir en varios subproyectos que van a llevar a cabo esta reforma en el tema de, como decimos, temas tributarios. ¿Cuáles van a ser las prioridades o qué vamos a poder ver en la reforma tributaria y que creo que al fin y al cabo nos pueden afectar a todos los chilenos? En primer lugar, va a tener lugar una reforma tributaria en el aspecto de los impuestos personales, es decir, impuestos a la renta y también a los patrimonios, o al patrimonio, mejor dicho. También lo que se va a intentar buscar mediante una reforma tributaria va a ser evitar o frenar, por lo menos, o reducir también la evasión y la ilusión fiscal. También cambios en las exenciones tributarias y otros dos aspectos importantes y que ya hemos comentado en otras ocasiones, que es el royalty a la minería, que dicen que posiblemente se podría retomar el proyecto que hoy en día está en el Senado para agilizar los proyectos y que el gobierno podría patrocinar este proyecto, darle una urgencia para que se pueda aprobar en el menor tiempo posible. Y el otro sería el tema de los impuestos verdes. Dijo Marcel que no solamente para recaudar fondos, sino también para evitar y ponerle un poco de freno a aquellas medidas o prácticas que están dañando también el medio ambiente. Ojo, porque con respecto a la ilusión y elevación fiscal actualmente en Chile, más o menos elevación fiscal equivale a 7 puntos del PIB, del Producto Interior Bruto. Y lo que se espera, aproximadamente lo que espera el gobierno de Gabriel Boric es reducirla a unos 3,5 puntos o incluso llegar al final del gobierno a bajar la evasión fiscal a 2,5 puntos del PIB. Dicen que eso es fundamental. Pero ¿qué más dijo Marcel en esta Comisión de Hacienda? Dijo que la carga tributaria que tiene Chile es bastante baja si se compara con otros países de la OCDE. Y que además no contribuye hacia una mejor distribución de los ingresos en el país. Por eso dice que se va a llevar a cabo esta reforma tributaria que, como decimos, tiene varios focos. Evitar la evasión, la ilusión o por lo menos reducirla. También impuestos al patrimonio y a las rentas, que no sabemos de qué tipo. No sabemos si un impuesto a los superricos, por ejemplo. Ahí habrá que verlo. Y también, como ya decíamos, temas que tienen que ver con el rollo del timinero y también con los impuestos verdes. ¿Por dónde va a empezar esta reforma? Pues dice que básicamente ya están trabajando tanto el Ministerio de Hacienda como el Servicio de Impuestos Internos en llevar a cabo ciertas medidas y también conocer un poco cómo está la realidad del país. Y después, más o menos en abril, van a empezar las diferentes discusiones con gremios de Chile. También con actores, diferentes asociaciones sociales y también diferentes asociaciones de la sociedad civil. Pero en materia tributaria, ¿qué más se va a venir? Porque va a haber proyectos también ya a corto plazo, que están incluso hoy en día en el Congreso y que va a impulsar también el Ejecutivo, es decir, que les va a dar cierta urgencia para que sea más rápida su tramitación. ¿Qué proyectos? Bueno, dos de los que ya hemos hablado en este Cultura Express. Uno de ellos es el proyecto de deuda consolidada, de registro de deuda consolidada. Recordemos que es un registro que espera registrar, y nunca mejor dicho, a las personas que presentan deudas en el sistema financiero, pero también a las personas que tienen buen comportamiento financiero para, dice, que también facilitarles el acceso a los créditos y, bueno, tener un registro de todo eso. Eso recordemos que fue un proyecto ingresado por Sebastián Piñera. Y el otro sería un proyecto que ya también hemos comentado que fue impulsado por senadores como, por ejemplo, senador y actualmente ministro, que es el ex senador Montes, y que lo que buscaba era obligar a bancos y también a diferentes entidades financieras a dar información al servicio de impuestos internos sobre saldos y abonos en cuentas. Tener esa facultad dice que no va a ir en contra del secreto bancario, pero sí, dada ciertas circunstancias, se les podrá pedir información a bancos y a entidades que deben aportar esta información al servicio de impuestos internos. Estos dos proyectos los va a impulsar y dar mayor urgencia el gobierno de Gabriel Boric. Eso con respecto a la reforma tributaria que, como decimos, se viene ahora en junio. Pero la reforma de pensiones, como le decíamos, al final va a ser en el último semestre. ¿Y qué dijo Marcel al respecto? Bueno, dijo que el nuevo sistema se va a financiar a través de impuestos generales, también de lo que impongan, lógicamente, los cotizantes y también a partir del empleador. Que la gestión del financiamiento será de manera como un sistema de reparto y también de capitalización. Y que se va a reforzar, se va a engrosar el aspecto de la solidaridad y que también dice que se creará un nuevo ente público para administrar el nuevo sistema que nazca. Y esto ha sido muy polémico, ya no por las palabras de Mario Marcel, sino por algo relacionado y que se dio a conocer también en el día de ayer y que ha generado polémica por respecto a la propiedad de los fondos de pensiones, los que actualmente están administrados por las AFPs. Y esto me lleva, como les digo, directamente a la pregunta del día y también a lo que veníamos comentando ayer sobre los dichos de la actual ministra del Trabajo, Janet Jara, que dio una entrevista a la Radio Cooperativa y dijo que, con respecto al rechazo de por qué se está rechazando un quinto retiro por parte del Ejecutivo, ella dijo que deben quedar fondos de pensiones para una eventual reforma previsional y que, por lo tanto, nos tenemos que hacer cargo de eso. Esas fueron las palabras de Janet Jara, la actual ministra del Trabajo, y esto causó bastante polémica, sobre todo por parte de la oposición, que acusaron a la ministra de una eventual expropiación de los fondos de las cuentas de capitalización individual. Y, como os digo, se generaron varias reacciones. Por un lado, por ejemplo, una serie de diputados de la UDI, entre ellos Juan Antonio Coloma y también la diputada Flor Weiss, dice que lo que actualmente el gobierno está queriendo hacer es meter mano al bolsillo de todas las familias de clase media y, además, expropiar los fondos de pensiones. Dice que es lamentable que ya en 12 días que lleva el Ejecutivo ya haya anunciado o notificado que va a querer expropiar los fondos por los dichos de la ministra Jara en cooperativa. ¿Y por qué dicen también esto de meter mano en el bolsillo de las familias de clase media? Bueno, porque, de paso, también ya criticaron también un posible impuesto al sobreconsumo de agua, que lo veníamos comentando ayer, y también un posible aumento al impuesto específico, digo, a los combustibles. Entonces, dice que, por lo tanto, que si el gobierno lo que busca es solucionar todos los problemas que se le presenten durante estos cuatro años mediante impuestos que no es, que están muy equivocados y, desde luego, no es la solución. Que dice, dijeron además estos diputados, que la solución no es hacerle la vida más cara a los chilenos, sino buscar la fórmula para que todos puedan desarrollarse y también mejorar sus vidas. Esos fueron los dichos de los diputados de la UDI, del partido gremialista. Pero más allá de estos dichos que se quedaron en eso, declaraciones, también ya se concretó algunas formas para un poco interpelar a la ministra del Trabajo. Y eso fue un grupo de diputados de Renovación Nacional, encabezados por el diputado Frank Sauerbank, que oficiaron a la ministra del Trabajo a que diera explicaciones sobre estos dichos en Radio Cooperativa. Y, sobre todo, por qué lo oficiaron. Según lo que ha dicho el diputado Sauerbank, dice que quizás se malentendió o no se entendió de la forma correcta, lo dicho por la ministra, y que es importante que lo explique y lo desarrolle, porque se entendió que se iba a disponer de los recursos que existen actualmente en los fondos de pensiones. Ante todo este revuelo, lógicamente, la aludida tuvo que responder, que es la ministra Jara, y explicó y reiteró que los fondos se van a mantener en las AFPs y que no van a innovar en esta materia. Pero lo que sí va a ocurrir es que las nuevas cotizaciones, ahí va a haber ese cambio respecto a las nuevas cotizaciones, y que van a trabajar y contribuir en generar un sistema de seguridad social. Entonces, por lo tanto, según lo que ha dicho y enfatizado la ministra Jara, no se tocarían los fondos de pensiones en las administradoras, pero que sí va a haber cambios con respecto a las nuevas cotizaciones que se generen a partir de la creación de un nuevo sistema. Lógicamente, estas son declaraciones dichas y tendremos que ver lo que pasa finalmente ya a finales de este 2022, cuando se lleve a cabo esta reforma previsional que yo creo que va a ser extensa, compleja y bastante ardua, según lo que hemos visto y lo que hemos podido ver, desde luego, con años de tramitación de la reforma previsional que hoy duerme en el Senado y también la ley corta de pensiones que la estuvimos comentando aquí durante meses en el Cultura Express. Pero, como siempre, ya veremos lo que pasará. Pero también para ir acabando y cerrando un poco este tema del sistema previsional, de los cambios que se vienen, hablábamos un poco de estas reacciones que ha tenido la ministra Jara porque le preguntaron sobre el quinto retiro y ellos reiteraron que no va a haber quinto retiro o que por lo menos no van a apoyar ellos como gobierno un quinto retiro. Y, con respecto a un nuevo retiro de los fondos previsionales, no ha habido muchas novedades. Si bien hoy estaba estipulado que la Comisión de Constitución definiera las fechas y el calendario en el que se iban a tramitar los siete proyectos de retiro, hoy la diputada Cariola, cuando se dio inicio a esta comisión, dijo que la Secretaría le había pedido aproximadamente una semana, unos días más, para poder analizar en profundidad estos proyectos y poder ver la manera de fusionarlos. Porque ya, como decimos, son siete proyectos diferentes, lo que intentan es fusionarlos según un poco la temática que tengan porque recordemos que, más allá de siete proyectos de retiro de fondos, tienen diferentes matices. Unos hablan del retiro del 100%, otros hablan del retiro del 10%, otros incluso hablan de un autopréstamo y hay otros, por ejemplo, como el proyecto del diputado Alinco que habla de retirar una porción de los fondos hasta la totalidad, pero con una porción se entiende que podría ser desde el 1% hasta la totalidad, es decir, el 100%. Por lo visto, entonces, no hay fecha, se van a dar unos días más a la Secretaría para que estudie estos proyectos, vean la forma de fusionarlos, y lo más seguro y esperemos que la primera semana de abril tengamos noticias sobre cuándo se pondrá en marcha esto de los retiros. Hay las novedades, querida comunidad, y ustedes siempre preguntan qué está pasando con el quinto retiro, en qué está, bueno, pues esas son las novedades al respecto. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre digo, ahí le pido a mi querida señora directora para que coloque el spot de FFLive. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. FFLive, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretiención. Todo en un solo lugar. Esto es FFLive. Ahí quedó, querida comunidad, el spot de FFLive. Y también, como siempre, les recuerdo que si quieren colaborar con este canal digital, pueden hacerlo a través de Facebook, enviándonos ahí estrellitas, que yo ayer estaba viendo que nos habían enviado estrellas, así que muchas gracias a todos los que siguen colaborando con este Cultura Express y con FFLive. Y voy a leer algunos comentarios que han llegado a través de las diferentes redes sociales. Como siempre, pedirles que sigan comentando, que es muy importante en este programa su opinión. Y además, también los invito a que compartan este like para que llegue a más personas. Muy sencillo, muy simple. Solamente clic en compartir. Si están en Facebook y si están en YouTube, recuerden que simplemente con un like, también un comentario, eso también nos ayuda a viralizar y llegar a más personas. Y los comentarios que me han llegado por aquí, Diego dice, buenas tardes comunidad, nos manda un besito también. Víctor Manuel Macaya dice, hola, buenas tardes comunidad FIF. Por aquí, Otili Isabel Carrasco, mi querida Otilia dice, hola jazz y comunidad. También nos saluda Alex Herrera dice, que vuelvan felices y forrados APP. Dice, que vuelvan las sugerencias de personas de verdad. Ahí, como siempre, gracias Alex por los ánimos. Ya sabes que no podemos dar sugerencias de candos de fondo por la ley Mordaza y quién sabe lo que nos depare la vida y el futuro. Dice por aquí, Cata Jazz 17, dice, hola comunidad, hoy sí me conecté. Exacto, Cata, porque yo ayer vi que no te conectaste. Estoy ahí atenta de todos los nombres. Por aquí también, Naro MB dice, con las medidas económicas que plantea Marcel, como proyectan el flujo de la tasa de interés de los préstamos de los bancos, ¿se irán al alza? Pregunta. Claro, estamos hablando sobre todo de medidas tributarias en este caso, que lo que buscan pocos, yo creo que lo que más intentan buscar es, por ejemplo, evitar la evasión y la ilusión fiscal. Y veremos qué ocurre, sobre todo porque, de hecho, ahora vamos a hablar de inflación un poco, pero según declaraciones que ha dado Marcel, está dejando todo el tema de la inflación directamente a las políticas que lleva a cabo el Banco Central y también la posible TPM, la nueva TPM, que además, de hecho, creo que se va a dar a conocer la próxima semana. Pero ya se anunció y ya se ha dicho que la TPM, la tasa de política monetaria, va a seguir subiendo en los próximos meses porque la inflación está por las nubes. Por aquí dice David Pizarro, dice, eso de aumentar impuestos era de esperarse de este gobierno. Dice, por su ideología. Pero siempre que se aumenten los impuestos de esta manera, termina recaudándose menos de lo esperado. También nos comenta aquí David. Claudia Fernández dice, buenas tardes. También José LRZ85 dice, impuestos, 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 ya, impuestos, también dice. Por aquí también dice Claudia Isabel Farías, dice, buenas tardes. También nos saluda. Cata ya, 17, nos manda ahí un corazoncito. También Pato Araya dice, buenas tardes, Yasmina. Y comunidad, muchos de qué opinar. Hoy tenemos para una hora, por lo menos, Yasmina. Exacto, pero bueno, siempre saben que aquí están abiertos los chats para todos ustedes. Por aquí dice, Yomarex 2.0, dice Boric, que saque del puesto a Macías. Por lo menos, querido Yomarex, todavía no hay novedades en la superintendencia de pensiones. Por aquí dice Diego, ahí va mi pregunta de dónde sacamos dinero para crear un nuevo sistema de pensiones, sin ocupar como inicio nuestros fondos. También pregunta, a ver. Ahí tendrá que ver, lógicamente, el gobierno también las soluciones que da para implantar una nueva reforma, una reforma previsional y un nuevo sistema, que es lo que busca, o por lo menos lo que ha dicho también Mario Marcel y la ministra Jara. Alicia Núñez dice, el de las trampas vietnamitas. Los UDI no creo que tengan cuenta obligatoria. Tienen APB. Nos comenta también por aquí Alicia. Monarde Mandril dice, traducción, debe quedar plata para poder expropiar. Eso con respecto a los dichos de la ministra. Patricia Faúndez también dice, buenas tardes, saludos desde Arica. Más mensajes por aquí. Claudia Isabel Farías, eso del agua me preocupa. Lo dice hoy, ah, lo leí hoy en el diario La Estrella. Bueno, Claudia, también nosotros lo comentamos aquí en el Agricultura Express ayer. Y bueno, habrá que ver qué tipo de gravamen o impuesto se da a ese sobreconsumo del agua. ¿A quién va dirigido, o más mejor dicho, hacia quién está pensado que lo paguen? ¿Y qué se va a entender por sobreconsumo también? Si esto va dirigido sobre todo a, por ejemplo, mineras, como estuvimos comentando ayer, o también va a afectar al consumidor base, por así decirlo, que somos todos nosotros. De eso habrá que verlo. También dice, nosotros la clase media somos los más perjudicados. También Maramaramá Nui nos saluda ahí, estaba atenta ahí, querida, porque ahora sé que eres querida, de los comentarios que nos has estado escribiendo también en redes sociales. Un beso para ti, Arrapa Nui. También Ollarzu1980 dice, ya, saludos, muy bello usted. Muchas gracias, como siempre ahí tiene unas palabras lindas. También Pato Araya dice, es penoso ver cómo cotizo y los fondos caen aún más. Es botar la plata a la basura también. Eso con respecto a la caída de los multifondos. Isabel Carrasco dice, Yasmin, pienso que los impuestos son el agua, son al agua. Es más, para las empresas y mineras que ocupaban mucha agua, el 15% en consumo doméstico y el resto de las empresas. Es lo que estábamos hablando, querida Isabel, que habrá que ver a quién se le impone este gravamen y qué se entiende por sobreconsumo. Como tú dices, a lo mejor va destinado sobre todo a las grandes empresas, a las mineras, etc. M Loreto Cáceres dice, buenas tardes, Yas, día a la comunidad FIF desde el hermoso balneario del Tavo. Hay un beso gigante, Loreto. También Miguel Ángel dice, capaz que nos cobren impuestos por respirar. También por aquí dice Sandra Vanessa Andune. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la información que siempre comparten. Gracias a ti, querida Sandra, también por conectarte, porque como siempre decimos, una cosa es la información que nosotros le podamos dar en este Cultura Express y otra cosa es que también ustedes se conecten, no solamente en directo, sino también en diferido o en las repeticiones que hacemos, que también se agradece y es esencial, mejor dicho, su presencia en este programa. Y me voy a cambiar de tema rápidamente. Ahí, como siempre les digo, sigan comentando, porque antes de despedirme también leeré algunos comentarios que lleguen a través de las redes sociales. Pero vamos a hablar del gas y del pan, si nos da también tiempo en la tarde de hoy. Primero, recordemos que ya en este Cultura Express hablamos antes, ya sobre enero aproximadamente, sobre este proyecto de gas a precio justo que estaban impulsando un grupo de ediles, de alcaldes de diferentes comunas del país, que se agruparon, generaron una asociación llamada la Asociación del Gas a Precio Justo. Y, de hecho, también pidieron en ese momento al Gobierno generar un proyecto de ley que permita a las municipalidades vender y distribuir gas a unos precios mucho más bajos. Recordemos, este proyecto fue apoyado por, sobre todo, diputados de aquella oposición, y se ingresó este proyecto y empezó su tramitación. ¿En qué quedó? Básicamente, se votó en general, se aprobó, pero quedó paralizado en su discusión en particular. También recordemos que, de manera paralela, cuando nació este proyecto, parece que al Ejecutivo de aquel entonces, de Sebastián Piñera, no le gustaba este proyecto y ellos levantaron otro de manera paralela, que sobre todo lo que buscaba era cambiar y hacer pequeños cambios en el mercado del gas, pero no permitía a las municipalidades vender ni distribuir gas. Entonces, ¿qué pasó hoy? ¿Cuál es la novedad? Bueno, porque, pues, que este mismo grupo de alcaldes acudieron a las puertas del Congreso a hablar con los diputados para exigirles y pedirles que, por favor, se agilizara este proyecto de ley que estaba paralizado, sobre todo debido a que se aproxima el invierno y también debido a la inflación que se está produciendo en los valores del gas. Recordemos que un informe de CLAPES-UC, que se dio hace poco, tiene previsto que el gas aumente en un 22% su valor en los próximos meses, sobre todo impulsado y debido, sobre todo al conflicto que está ocurriendo en Ucrania y eso podría presionar un poco los precios del gas. Entonces, dado todo esto, fueron al Congreso, ahí a Valparaíso, a solicitar que se agilice la tramitación y que, además, dicen que el anterior gobierno intentó, sobre todo, les tramitó mucho y ralentizó el asunto de una manera inmoral e impresentable, también dijeron, y que, por favor, pidieron a los diputados que vuelvan a colocar en tabla este proyecto y que se vote cuanto antes, sobre todo antes de que comience, empiecen a bajar más las temperaturas y esto afecte también al bolsillo de las familias chilenas. Además, ¿qué dijeron? También le pidieron directamente al presidente Gabriel Boric que apoye este proyecto, dándole un tipo de urgencia para, como le decimos, agilizar y que se haga mucho más rápido esta tramitación. Además, también el diputado, el alcalde Jorge Char, también pidió que, ya que se estaba hablando también de gas, incorporar en este proyecto también a la parafina que se permita a los municipios distribuir y vender a sus vecinos parafina debido también a los altos precios. Ya sabemos que se ha sobrepasado los mil pesos por litro en todo el país, entonces también pidieron que, de paso, también se incluya este tipo de combustible en el proyecto de ley. ¿Qué pasará? No sabemos, pero por lo menos está la presión un poco de los diferentes municipios para que puedan agilizarse este proyecto y que en algún momento puedan llegar a vender y a distribuir gas a un precio, como ellos dicen, mucho más justo, mucho más bajo que no sea el que tienen las grandes empresas, que además recordemos que la Fiscalía Nacional Económica dijo que era un mercado que estaba bastante perjudicado en el ámbito de la competitividad. Así que estas son las novedades, coméntenme ustedes, por ejemplo, desde sus casas han comprado balones de gas en los últimos días, han visto a qué precios están, porque yo he estado viendo por ahí y están por las nubes. Así que ahí también me pueden ir comentando qué ocurre y veremos también las próximas semanas si se toma la petición de los alcaldes y se agiliza el trámite. Más cosas, tenemos que hablar también del pan, algo que es fundamental en la alimentación de todos los chilenos. Ya saben todos ustedes que consumimos grandes cantidades de pan al año, de hecho es bastante, ahora no recuerdo el número, pero per cápita es bastante la cantidad de kilos que consumimos los chilenos. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, varias cosas. Hace un par de días un grupo de diputados, sobre todo impulsados por los diputados de la democracia cristiana, enviaron un oficio a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue el mercado de la harina. Porque dicen que han recibido bastantes denuncias y una serie de denuncias que advierten de un mal funcionamiento en el proceso de compra y venta de harina, tanto de la compra de trigo a productores como también la posterior venta a comerciantes y panaderías. Y que finalmente todo esto, un posible, como dicen, o eventual mal funcionamiento que se esté dando en este mercado está afectando a valores como, por ejemplo, el Delta, que es lo que también vamos a seguir hablando a continuación. Entonces, mandaron este oficio a la Fiscalía Nacional Económica y también se tendrá que investigar. Pero también recordemos que ya se venía comentando, lo comentó también el exministro Cerda, que actualmente el mercado del trigo es un mercado que está muy inestable debido al conflicto que está ocurriendo en Ucrania. Ucrania es el sexto, sobre todo, mayor productor de trigo en el mundo. También Rusia, que es el tercer productor más importante del mundo. Y si bien Chile no compra directamente trigo, dicen que finalmente los valores internacionales van a afectar de alguna manera u otra a quienes les compramos nosotros, que son como, por ejemplo, Estados Unidos, también Canadá y Argentina. Así que esas son las novedades con respecto al trigo, a la harina, pero directamente con respecto al pan ocurrió algo hoy. Y es que un grupo de diputados encabezados por el PPD y también algunos diputados independientes enviaron un proyecto y aprobaron, mejor dicho, un proyecto de resolución que solicita al presidente Gabriel Boric establecer una especie de subsidio para contener los precios del pan y también de todos aquellos productos que formen parte de la canasta básica y que contengan o que utilicen trigo en su producción. Esto sobre todo dicen porque el pan está por las nubes, ha aumentado en 12 meses, mucho más de un 20% y que actualmente en la mayor parte del país el valor del kilo de pan está entre los 1.800 y 2.500 pesos. Eso fue lo que dijeron este grupo de diputados. Además dice, por ejemplo, el diputado independiente Carlos Bianchi dijo que es insostenible los precios que se están dando para las familias, pero esto también fue acusado por otra parte de diputados como una especie de fijación de precios. ¿Qué se podría ahí evaluar si es verdad lo que, si es realmente una fijación de precios? Pero ante esto, ya también salió a hablar Mario Martel y dijo que no le parece bien este tipo de políticas que buscan fijar los precios de ciertos productos y que el tema de la inflación, y eso es lo que estábamos hablando ahora con los comentarios que nos estaban escribiendo miembros de la comunidad, dice que la inflación básicamente hay que dejarla a la tasa de política monetaria y también al Banco Central para que tome las decisiones y que son mucho más efectivas que posibles fijaciones de precios. Pero bueno, al menos la denuncia, entre comillas, está hecha, se están pidiendo soluciones y veremos qué pasa a futuro, porque desde luego el precio del pan está por las nubes, querida comunidad. Por aquí me llegan algunos mensajes más antes de ir cerrando, pero antes de leer los mensajes, a ver si llega alguno más, voy a dar los resultados de la encuesta del día de hoy. Por aquí dice, la pregunta era, tras los dichos de la ministra Jara, ¿crees que el gobierno quiere expropiar los fondos de pensiones? En Twitter es el 50,7% que dice que sí. En YouTube de FFLive es el 81% que dice que sí. En YouTube de Felices y Forrados Live es el 68% que dice que sí. Y en Facebook es el 75% que dice que sí, que ellos piensan que el gobierno querría expropiar los fondos de pensiones. Ahí, como siempre les digo, la comunidad opina y aquí están los resultados. Voy a leer algunos comentarios que hayan llegado, aquí me llegaron unos pocos más. Dice por aquí, aquí dice por aquí, a ver, este mensaje dice, Jorge René Gaete, sobre consumo ya se cobra, vean sus boletas. También Eduardo Gaona dice, hola Yasmina, saludos desde Padre Hurtado. También Emeloreto Cáceres dice, se desinflaron con lo del gas algunos alcaldes, por acá no ha pasado nada. Ese es el problema que cuando hay cambios ahora, cambio de Congreso, de diferentes diputados, muchos temas y muchos proyectos quedan como dormidos, pero bueno, por lo menos hoy han ido ahí algún grupo de alcaldes a pedir que se reactive un poco esta situación. Miguel Ángel Carvajal dice, capaz nos cobren impuestos por respirar. También nos comenta por aquí. A ver, más mensajes que se me pierden. Por aquí dice María Yauquén, 34.000, el de 15 en Chiloé. Ahí nos comenta también María, ¿a cuánto está el valor del balón de gas? Ahí nada más, Chiloé, más allá del valor del balón, que está carísimo. Chiloé, también te tengo que decir María, hermoso y precioso, me encanta. Miguel Ángel Carvajal dice, sí, dice, a 25.400, el de 15 en Lipigas. También nos comenta Miguel Ángel. Ahí comparando los dos valores que nos ha dado tanto María como Miguel Ángel, vemos una diferencia bestial entre Chiloé y no sé desde dónde nos está escribiendo Miguel Ángel. Yomarex 2.0 dice, en mi casa ya parece un campanario puro pan, 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 ¿qué está diciendo por aquí? Yomarex. Pato Araya dice, si bajara el gas, por lo menos el pan no subiría tanto. También Néstor Flores dice, hola comunidad, esta semana compré un balón de gas de 15 kilos y me costó 27.000 pesos. Así no hay bolsillo que aguante. Y me encanta cuando la comunidad me comenta los diferentes precios porque como siempre decimos, Santiago no es Chile, hay muchas regiones, muchas ciudades, muchos municipios y es bueno también estar comparando un poco a cómo está la situación en cada zona. Por aquí Maramara Manui dice, por acá 100.000, el cilindro de 45 kilos. Escandaloso. En Rapa Nui dice, el pancito desde 3.000, desde 3.000 el kilo. Madre mía. También dice Catayat 17, dice, sí, terrible. Dice, sí, terrible de caro. El de 15 kilos dice, 24.500 en gasco, nos comenta. Dice, qué mal, su marraqueta calentita con mantequilla valdrá oro, también nos comenta. Pato Araya dice, con todo lo sobrevalorado que está el gas, debería aumentar los precios. También digo, dice, no debería aumentar los precios. También dice Diego, es porque nadie fiscaliza el gas. Bueno, la Fiscalía Nacional Económica emitió un informe, nunca dijeron que había como tal polución, pero sí que había deficiencias en la competitividad del mercado, pero ahí quedó la cosa, tampoco ha avanzado mucho más ningún proyecto. Dice Diego, a mí no me importaría pagar más impuestos siempre y cuando sean bien usados en el país, también nos comenta. Cataya 17 dice, igual que la subida de impuestos a los combustibles y restricción vehicular que propuso el ministro Muñoz, verdad que subió el avalúo fiscal de este año, también nos comenta. Yomarex 2.0, el segundo apellido de Marcel es Contreras, todo lo niegan, comenta por aquí la comunidad. Bueno, ya saben, bastantes comunitarios que nos llegan a través de las diferentes redes sociales, cosa que como siempre digo, me encanta leer sus experiencias, sus situaciones también personales porque al final entre todos generamos un debate súper constructivo y súper enriquecedor. Pero me tengo que ir despidiendo, querida comunidad, llegamos hasta aquí en el programa de hoy del Cultura Express y como siempre invitarles a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, muy fácil, muy sencillo, suscribirse y activan en la campanita las diferentes notificaciones para que les informe cuando generamos nuevo contenido, digo. Así que ahora sí que sí me voy a despedir, nos vemos mañana en otro Cultura Express. Les mando muchos besos. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. FIF Live, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretensión. Todo en un solo lugar. Esto es FIF Live. 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 FIF Live.